A cambio de tu amor te doy el mío, te doy mi corazón, mi vida entera. Te doy todas las cosas que tú quieras, dibujadas con gotas de rocío. A cambio de tu mágica sonrisa, descubrirás mi alma de poeta. Y por un beso tuyo te daría todo el fulgor que tienen las estrellas. A cambio de tenerte entre mis brazos, te doy mi libertad, te doy mis sueños. Te voy a dar mi mundo que aunque pequeño, nos bastará a los dos para adorarnos. A cambio de tenerte entre mis brazos, te doy mi libertad, te doy mis sueños. Te voy a dar mi mundo que aunque pequeño, nos bastará a los dos para adorarnos. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos, que no muera, y al canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume o su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y 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 solamente tú, y tú, y tú, y tú. No me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¿Cómo мной estarás en mis espacios? Alma, corazón y vida y nada más